Cazzo baby Doble Z Traje el flow que operaron, tengo el don, don, don Tengo el don, 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 tengo el don, don, don Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom Con el boom, 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 con el boom, boom Traje el flow que operaron, tengo el don, don, don Tengo el don, 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 don Tengo el don, don, don Pase que la gata bajen con el boom, boom, boom Con el boom, 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 con el boom, boom, boom Entre el día con mi pan o la quina y parece que estoy en el centro I'm the big boss, I'm the big boss La nena brilla con un flow más caro que el imperio Versace, Versace Like a Migos, like a Migos Las botellas van y vienen todos gratis, todos pagos Minifalda flow de maliciosa en la mano, un trago Es una niña buena que le gustan los chicos malos Prendí fuego todo el baile, decime cómo lo apago Morir me arriesga como la V1 shot Ya disparé el primero, ahora 2 shots En la purple Lamborghini, la Rick Ross Al panorama acabo de partirlo en dos Te juro que estoy disfrutando de cómo lo mueven La lina de esta pamuente esta noche se bebe Me dicen Baby Versace, era como una nueva El que no levanta la mano esta noche se muere Hands up, hands up, esto es un asalto Hands up, hands up, las manos en alto Hands up, hands up, baby es un encanto Y es que a tu novio le encanta como yo canto Get down, get down, traje el flow Get down, get down, con el boom boom Get down, get down, ey Pa' que bajen con el boom boom Traje el flow, que pero aún tengo el dun 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 Tengo el dun dun dun, tengo el dun dun Pa' que la gata bajen con el boom 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 Con el boom boom boom, con el boom 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 Traje el flow, que pero aún tengo el dun 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 Tengo el dun dun dun, tengo el dun dun Pa' que la gata bajen con el boom 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 Con el boom boom boom, con el boom 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 Que se siga moviendo, yo la quiero ver Bajando despacito contra la pared Tan soltera y el demo le queda bien Ella es de la que no se enamora Jugan con tu corazón y siempre baila sola Comienza el peligro cuando ella lo enrola Los sentimientos lo dejo en su casa y no sola Hands up, hands up, esto es un asalto Hands up, hands up, las manos en alto Hands up, hands up, baby es un encanto Y es que a tu novio le encanta como yo canto Get down, get down, traje el flow Get down, get down, con el boom 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 Get down, get down, ey Y pa' que bajen con el boom boom Traje el flow que operaron, tengo el don, don, don Tengo el don, 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 tengo el don, don, don Pasé que la gata bajen con el boom 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 Con el boom boom boom, con el boom 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 Traje el flow que operaron, tengo el don, don, don Tengo el don, 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 don Pasé que la gata bajen con el boom 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 Con el boom boom boom, con el boom 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 Gracias por ver el video.